Señores, estamos de vuelta a lo que es lo so sobroso, la conducción del más duro, papá Tarima, la realidad de Bessel Bus. Mañana de Happy Birthday, ¿eh? Después de la 12, día de fiesta por las autoridades, ¿eh? Claro, después de la 12, día de fiesta, papá Tarima, el cumpleaños del pueblo, te he invitado, para que tú vayas dentro de los míos. Bueno, el cumpleaños del pueblo, ya tú sabes, es de apaga y vámonos mañana. El flaco no sé si va a llegar, si lo dejan. Claro, pero estamos activos, todo el mundo es, ya tú sabes, con los codos toca la puerta. Ya sabes, para que tenga la mano llena, que no hay que decir que, señores, Santiago Matías, a lo foque, confirma la participación en su equipo de Ariel Santana. Vamos a tener una parte buena en lo que es lo urbano. Ariel Santana es un joven, para aquel que no lo conoce, que está muy capacitado también y tiene mucho conocimiento. Es un joven que le va a dar otro güey, como dicen, al programa radial más duro, a los foques radio show. Yo creo que está compitiendo duro Santiago Matías en cuanto al contenido que le va a presentar a todo su público. Y es que teniendo este muchacho, a Jony Estrella y a los demás que están ahí, sin quitarle mérito a ninguno, es un equipo para tumbar gobierno, como dicen. Así que los jóvenes, también que son intelectuales, pueden tener la oportunidad de también bregar en lo urbano, que lo urbano no es algo malo, la música urbana, usted es también un intelectual, usted puede colarse en lo urbano. Eso no es lo que dice, aunque en principio Ariel Santana había informado que no estaba interesado en ingresar en ningún programa radial tras su salida del espacio El Mañanero, que realizaba junto al creador del concerto Bolívar Valera, el boli, y los humoristas del nagüero Manolo Zuna. Finalmente se confirmó que lo que muchos aseguraban su ingreso al equipo de a los foques, Santiago Matías, quien fue primero en asegurar que su salida fue debido al conflicto con Ozuna y que posteriormente Santana confirmaría, dio a conocer la información a través de su cuenta de Instagram este viernes. De su lado, Santana adelantó que faltan otros talentos por anunciar y que lo que viene no es radio. Ok, que no viene con radio, viene otro concepto, otro proyecto de parte de a los foques, radio show que se llamará de otra manera porque dicen que no, que no es algo radial. Mira, ahí están haciéndole memes ya, están haciendo memes al hombre y usted sabe que cómo es esto de las redes. Ariel Santana se metió al mundo urbano con a los foques, radio show.